Mi nombre es Jerico Solís, oficial de Peligro Aviario y Fauna de la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria de LAPA. Mi función dentro de la empresa es minimizar la presencia de fauna, principalmente aves, alrededor de la pista de aterrizaje, ya que estas podrían ser las causantes de una emergencia aérea si impactan con una aeronave. Durante la mañana vengo al CCO en busca de algún reporte de impacto, hallazgo o dispersión de aves que se haya producido durante la madrugada. Como parte de seguridad también se hace la supervisión en plataforma y de los puentes de embarque para ver si hay algún tipo de ave u otro animal y también el correcto manejo de residuos que pueda atraer a estos animales. También realizamos la actividad de caza sanitaria y captura de algunas aves para así reducir el riesgo que puedan ocasionar a las aeronaves. Actualmente tenemos 10 gavilanes acanelados, entre ellos tenemos a Chola, Gringo, Panita, Pepe, Junior. Ellos tienen principalmente la labor de volar en algunos lugares donde hay mayor presencia de aves. Mi labor principal es coordinar dónde se vayan a realizar estos vuelos durante el día. El adiestrador de las aves es un trabajo que se hace todos los días, a todo momento, y se tiene que crear un vínculo entre el ave y el adiestrador para que podamos conocer cada comportamiento o cuando el ave está cansada. La relación que uno llega a tener con el ave es como de un amigo, de un compañero.